El excomandante Oscar René Martínez Colín, detenido en días pasados por el homicidio de un presunto ladrón ocurrido el 1 de febrero de 2017 en la colonia Moreliana División del Norte, obtuvo su libertad esta tarde al decidir un juez de control no vincularlo a proceso. Con ello, Martínez Colín salió acompañado de su esposa de las salas de audiencia del Poder Judicial del Estado, ubicadas en la avenida San José del Cerrito, en esta ciudad de Morelia. Este medio de comunicación documentó el gran apoyo de la ciudadanía hacia el excomandante Oscar René. El grito de las personas era ¡Soy René! ¡Yo soy René! De igual manera, pudimos conversar con Martínez Colín, quien nos exteriorizó su deseo de ser reinstalado en su puesto y de esta manera continuar siendo policía, momento en que calificó esta labor como un trabajo en que, aunque es duro, es hermoso porque también te permite servir y proteger a los demás. El apoyo que se me brindó y lo único que quiero es regresar a mi trabajo y seguir trabajando con ustedes. Voy a regresar a la Secretaría, lo único que les puedo ofrecer es seguirles brindando mi trabajo. Gracias a todos y estas son las bendiciones que da el ser policía. Ojalá estos sean parteaguas para que a los policías no les pase estas situaciones, porque sí, hay muchas injusticias que se cometen por parte de las fiscalías que no arman bien los expedientes. Se los agradezco de antemano y ahorita ya lo único que quiero es ir a descansar a mi casa. Muchas gracias, se los agradezco. ¿Sigue su deseo de ser policía? Sí, claro que sí. Es un orgullo ser policía y portar uno su uniforme, aunque haya veces que se cometen injusticias. Y pues ni modo, hay que seguir trabajando. Y las veces que tengan uno que caer a la cárcel por defender uno su uniforme, no hay ningún problema. Hay que seguir trabajando. ¿Cómo han tenido todo el respaldo de la ciudadanía para regresar, para que lo reinstalen en la Secretaría de Seguridad Pública? Yo por parte de la Secretaría no tengo nada que decir. Ellos siempre me han apoyado. Ellos desde el primer momento que yo caí a la cárcel, ellos me dijeron que tenían todo el apoyo. Ellos sabían que yo no era culpable. Aquí fue más que nada que armaron mal la carpeta de investigación por parte de la fiscalía. Y lo único que les pido es que a los fiscales armen bien sus carpetas. ¿Por qué? Porque cae gente inocente. Es algo que no le besó a nadie caer en la cárcel. Que se garantice los derechos de los policías. Claro que sí, claro que sí. Que se fundamenten bien las garantías de los policías, porque todos salimos a brindar un servicio y hay veces que no tenemos ningún respaldo legal. Y es por estas situaciones que caemos a las cárceles. René, una pregunta. Aparte de esa exigencia de las autoridades ministeriales, ¿alguna exigencia también para los legisladores? Porque ellos son los encargados de precisamente crear leyes para que se garantice los derechos. Claro que sí, claro que sí. Ojalá analicen todos los aspectos en cuanto referente a los policías y se legisle algo que proteja más a los policías, ya que estamos expuestos a los delincuentes. Ellos pueden hacer lo que quieran de nosotros. Y pues no es justo, no es justo porque nosotros salimos a brindar lo mejor. De nosotros salimos día con día a exponer nuestras vidas y pues no, no es justo. No es justo porque no tenemos ningún respaldo legal. Enhorabuena René. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!